Dura para abajo, duro que se tira, duro que se tira, que se tira Dura para abajo, duro, monta el caballo, monta el chisteo, teo, teo, teo que no te gane Dura para abajo, duro para abajo La presentación del momento, los amigos y los amigos en la pantalla Dura para abajo, duro que se tira, duro, tanAPUS, de